Recuerda el cariño con que tus manos se entregaban a las mías. A veces parecíamos hermanos. Recuerdo tu mirada y tu andar de discípula vacante. Recuerdo tu alegría de una tarde porque estaba vestida como tú. Recuerdo tu silencio que era como una niebla ondulada por mis palabras de amante y mi lógica ideal de poeta. Recuerdo tus celos que te engarzaban en el suave relámpago de tus propias miradas. Recuerdo tu desolación cuando supiste que en el horizonte de mi corazón se destaca un tumulto triste. Recuerdo tus ternuras recónditas que me enloquecían y la docilidad con que pusiste orden en mi soledad. Y la música de tus pocas palabras y las noches de luna de tus ojos hundidas hasta el fondo de los míos. Para el crepúsculo de tus manos están los pensamientos de la estrella y el rigor del arcano. Porque hay una vaga angustia en tu belleza. Vas esculpida en la proa de mi nave. Tu cuerpo es de caoba sutil y hay en tu gracia la línea larga de las cosas sencillas o sagradas. Tus ojos brillan en el desierto de mi atribulada inconformidad. Solo por ti estoy despierto en esta medianoche de mi desencanto universal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.